Somos iguales o casi, empecé en esto a los once No creo que importe, lo escribo del quince Los años ponen título a tu carrera De tal manera si involucionas se nota En el ocaso dejaré mi nombre, viviendo como madura En la habitación estrecha escribiré mi literatura Es este simio con rabia, cariño Te cuento algo, ahora todos graban demos Es la cuestión pa' cuestionarse como pensamos Mucha metáfora mata, a mi me funciona hermano Podría hablar de barrio, pero no interesa Cultiva el intelecto, es más importante Apuro freestyle, por la vida camino solito Otro viaje de flúor, monokit, un gran delito Te propongo no seguir aplazando las horas Crisis con sangre, cuando muera la aurora Baje a esculpir de nuevo el hierro en sesiones de invierno Un año es silo y pasa rápido al reencuentro Del puño salen cerdos que se convierten en cuervos Pero el sueño es solo un sueño, aunque despierto y vuelvo a verlos De lejos, de lejos no se escucha ni el respiro Los gritos el verdugo y su silencio es otro tiro Y da perfecto al abdomen de su víctima Intelecto pensar y otra historia queda encima Hay que avanzar a esta realidad imperfecta Que encuadra perfecto el ojo Y que conecto en el cerebro hasta rimar Yo del resto hablo lo justo, también lo soy si puedo No hay piedras en mi lengua, pero hay pactos de fuego Olvidando el ego Para el viento una espina que rompa lazos del poder Que saque sabia del nivel, aquel del que muchos se jactan Los clavos en garganta y las palabras en papel redactan Saben que en cualquier momento otros la van a ver Un sueño es solo un sueño, aunque despierto y vuelvo a verlos Detrás de las paredes, esperando las horas Ya no te creo, si veo más de lo que leo Pensar como antes era verlos en llamas Años atrás la historia era breve Confiando en ellas y el camino es cuesta arriba Hoy la situación tiene la misma importancia Cada lesión me fortalece si tropiezo No cambiaré, no, no formo parte De un bélico juego pa' controlar sus mentes débiles Son sombras habitando cerros y los embusteros Verbos no me dejan ver, pero ataca siendo real Cada cual esconde un cuerpo en el pozo De lo que nadie cree, no sabe ni se ve Verdad final se desesperan Si por guita baila el mono y ya se convirtió en problemas Que no ve brillar el oro ni el emblema Es la mente que oculta y contraataca lentamente En diminutos párrafos, sucios para obtusos En desmedro, sin consciente Un sueño es solo un sueño, aunque despierto y vuelvo a verlos Detrás de las paredes, esperando las horas Un sueño es solo un sueño, aunque despierto y vuelvo a verlos Detrás de las paredes, esperando las horas Éxito que es un desmedio, porque despierto y vuelvo a verlos Gracias por ver el video.